¡Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! ¡El cero! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Mira nomás que chula de ambiente! ¡Sigue bailando con esto que dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!